¿Por qué no te dejan pasar? No, no me dejan pasar. ¿Narie es que se dé el lugar? Empujan toda la gente. ¿A dónde tenés que ir? En retiro. Cada llegada de un colectivo aquí a Constitución es un descontrol porque la gente está desesperada por tomarlo. Todos están colando, es una vergüenza, vergüenza. Están todos empujándose, abrió la puerta trasera del colectivo. Empiezan los empujones, las corridas. Abrieron la puerta trasera por la fuerza cuando se estaba cerrando. Y hay que viajar, hay que llegar a trabajar a como de lugar, que está claro. ¡Uh! Vemos el apoyo. El paro de subte sorpresivo descolocó a miles de usuarios. ¡Uh! ¡El caos! Y transformó a las paradas de colectivos de Constitución en un descontrol. En el que imperó, para viajar, la ley del más fuerte. Llegamos todos al trabajo tarde. Quizá también a ustedes. No vamos a hacer presa. Un descontrol. Exacto. La medida de fuerza no tuvo aviso previo y esta madrugadora es de subtes. Y es por tiempo indeterminado contra la instalación de expendedoras automáticas de boletos y despidos. Para que haya una mesa de negociación, como la hubo hasta el día martes en la Subsecretaría de Trabajo, en el cual no hubo respuesta, aparte de nuestras denuncias puntualmente. Esta es la parada de taxis de Constitución. Aquí se ve que los que tienen un pesito más pueden llegar a tomar un transporte. Más o menos. Vi la cola que había en el colectivo y el cliente me vino a tomar un taxi. ¿Cuánto vas a gastar? Y espero que no más de 100 pesos. Pero estás al lado el taxi. ¿Alguien hay forma para poder llegar a subir? ¿Y una hora y media en total ya lleva esperando acá en Constitución? Ya casi total acá en Constitución, sí, sí. ¿Para trabajar, obviamente? Para trabajar. Ya tendría que haber llegado, pero bueno, no hay forma. El drama que vive la gente, la protesta en manos de un...